Eso, lo que me dijiste la última vez Eso que asesina, eso chiquitina, no lo olvidaré Eso, mi canción nocturna, nunca lo cantó Porque duele mucho soportar la pena De perder tu amor Si ya no me quieres, al menos no mientas Ni manches tu vida Es mejor que dejes cicatrices buenas Sobre mis heridas Y pensar que tuve tan cerca otros labios y los desprecié Pero no me quejo, fue maravilloso lo que te robé Yo soy un humilde cancionero Y contarte quiero una historia humana Pues sé que te ama ¿Quién me hizo este ruedo? Si la ves, cancionero, dile tú que soy feliz Que por ella muchas veces te pedí Una canción para brindar por su alegría Si la ves, cancionero, dile claro en tu canción Que en mis ojos amanece su ilusión Como una nueva primavera Como una nueva primavera cada día No le digas, no le digas No le digas que me viste muy triste y muy cansado No le digas que sin ella me siento destrozado Y si la ves, cancionero, vuelve pronto a mi rincón Y aunque mientas, haz feliz mi corazón Vuelve a decirme que me quiere todavía ¿Cómo se lleva un lunar? Todos podemos una mancha llevar En este mundo tan profano Quien muere limpio No ha sido humano Si vieras que terribles resultan las gentes Demasiado buenas Como no comprenden Parece que perdonan Pero en el fondo siempre Siempre nos condenan Vuelve conmigo mi amor Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todos ellos Vale uno solo De tus cabellos Como eres así Así yo te quiero Por eso ya ves Que al sentir tu mirada Doy espaldas al mundo Para adorar tu cara Sabrá Dios Si tú me quieres o me engañas Como no adivino Y no seguiré pensando Que me quieres solamente a mí No tengo derecho en realidad Para dudar de ti Y para no vivir feliz Pero yo presiento Pero yo presiento Que no estás conmigo Aunque estés aquí Sabrá Dios Uno no sabe nunca nada Me dará vergüenza Si este amor fracasa Nada más Por mi equivocación Y debo estar loco Para atormentarme Sin haber razón Pero voy a luchar Hasta arrancar Esta ingrata mentira De mi corazón De mi corazón Gracias por ver el video